Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora nos trasladamos en vivo y en directo al Palacio de Miraflores. Allí el jefe de Estado venezolano sostiene un encuentro con su gabinete ministerial. Nuestro compañero Michel Caballero nos trae los detalles de esta reunión. Michel, muy buenas tardes. Michel, muy buenas tardes. Así es, Melania, amigos de Venezolana de Televisión. Efectivamente nos encontramos en el Palacio de Miraflores. En este momento se está desarrollando un consejo de ministros que está siendo encabezado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Aparte de las imágenes que ustedes a esta hora están viendo en vivo y en directo de este consejo de ministros, destacar que también en horas de la mañana se están desarrollando actividades, distintas reuniones, esto en materia económica de la comisión en este sector. Destacar que son varios los aspectos que se están tocando el día de hoy en este consejo de ministros. Y estas reuniones el día de hoy en materia económica que han sido encabezadas en horas de la mañana por el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Igualmente les podemos comentar que en el área externa del Palacio de Miraflores hay una gran concentración de jóvenes de la patria esperando también intercambiar ideas y palabras con el presidente de la República, Nicolás Maduro. y en este momento él está intercambiando ideas y este grupo de jóvenes en este momento se encuentran en las áreas externas, como ya les hemos comentado, justamente en el Balcón del Pueblo para intercambiar ideas y por supuesto a propósito del día de hoy estarse conmemorando 17 años del ascenso al poder del presidente, el comandante supremo Hugo Chávez. A propósito de este tema son diversas las actividades que se están realizando el día de hoy y en este sentido hay un grupo de jóvenes representantes de los diversos sectores, estudiantiles, también de diversas personalidades, también del mundo deportivo quienes esperan intercambiar ideas y el conjunto de propuestas con el presidente de la República, Nicolás Maduro. En este momento, imágenes y lo que se vive a esta hora en vivo y en directo desde el Consejo de Ministros del Palacio de Miraflores. Hoy 17 años, justamente un día como hoy, el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez hizo juramento en el extinto Congreso de la República, tomó posesión justamente llevando esa idea del pueblo venezolano que mayoritariamente decidió apoyarlo y así dar inicio a este movimiento emancipador del pueblo venezolano, la Revolución Bolivariana. 17 años han transcurrido desde entonces y diversas han sido las reivindicaciones sociales y las políticas de inclusión que ha impulsado la Revolución Bolivariana en materia de vivienda, en materia educativa y justamente en el aspecto educativo, la juventud venezolana se encuentra presente el día de hoy acá en el Palacio de Miraflores esperando al jefe de Estado al término de este Consejo de Ministros que se está desarrollando a esta hora acá. Todos los representantes del tren ministerial. Hablamos, destacamos aspectos sobre el proceso de inclusión social en materia educativa, hablamos también en materia de la vivienda, en materia de inclusión, en materia también de salud, aspectos que sin duda destacan en un día como hoy, cuando un 2 de febrero del año 1999, el comandante supremo Hugo Chávez asumió por primera vez la presidencia de la República y el pueblo entró al Palacio de Miraflores y asumió el poder político en nuestro país. En esta oportunidad son diversos aspectos que se están tocando el día de hoy y justamente destacar los avances que ha tenido la Revolución Bolivariana luego de 17 años con el pueblo asumiendo las riendas de esta revolución. Hablamos de materia educativa, en materia de inclusión de vivienda, en materia también de salud, algunos de los aspectos que han tenido. En materia educativa destacar aspectos como lo que ha sido la inclusión en este sector con la construcción de nuevas universidades y también el proceso inclusivo. Justamente un 2 de febrero de 1999, cuando el comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, es fundamentado en el extinto Congreso, donde asume esa decisión de refundar la República con ya la creación, la constituyente que dio vida a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una constitución que fue votada por la mayoría del pueblo venezolano. Justamente un 6 de diciembre de 1998, se celebraron aquellas elecciones en nuestro país, elección presidencial, donde el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, recibió más del 56% de apoyo de los votos, superando ampliamente a sus contrincantes más cercanos. Y en esa oportunidad, luego de eso, es un 2 de febrero de 1999, cuando asume el poder y han pasado 17 años de lucha política, económica, de social y de inclusión de distintas políticas. Con Chávez, manda al pueblo, esa era la consigna, y con la propuesta de una asamblea constituyente, comenzó Chávez a recorrer así el país. Sus encuentros eran cada vez más concurridos. Boina Rojas y el Tricolor Nacional resaltaron en el río de gente. De manera acelerada, en aquella oportunidad, el candidato Oriundo de Varinas aumentó su popularidad. Hablamos entonces de aquella campaña electoral que llevó a esas elecciones del 6 de diciembre de 1998. Y pese a una campaña de medios de comunicación y una campaña de empresas transnacionales de la comunicación, el comandante Hugo Chávez logró ganar esas elecciones aquel 6 de diciembre de 1998 y fue justamente un 2 de febrero de 1999 cuando entonces fue juramentado en la Asamblea Nacional. Justamente hace 17 años fue investido como presidente de la República. Más de 56% se sumó en ese entonces. Destacan muchísimos aspectos. Justamente en el año 1999, el comandante Hugo Chávez recibió a una Venezuela que tenía 80% de pobreza en aquel momento, un déficit de casi 9 puntos del Producto Interno Bruto y un desempleo que apuntaba 20%. La transformación revolucionaria llegó a nuestro país y en esta oportunidad el líder de la revolución ha proclamado. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la República, Nicolás Mauro. Bueno, buenas tardes a todos, Venezuela. Estamos en el Salón Néstor Kirchner, gigante de Sudamérica, aquí en el Palacio de Miraflores, Consejo de Ministros. Aquí están todos. Estamos trabajando y con nuestro trabajo, vicepresidentes, vicepresidentas, solamente no están presentes el ministro de Energía, Eulogio Del Pino, porque está viajando en su gira por Rusia, Arabia Saudita, Irán, Qatar, defendiendo el petróleo, con la fórmula que sabemos puede regularizar el mercado, la vicepresidenta política y canciller Delsi Rodríguez, está en Haití, junto a la CELAP, como delegada de la CELAP, buscando una solución constitucional y pacífica al conflicto que se ha presentado en nuestra hermana Haití. 200 años después, en este tiempo, estaba Bolívar allá con Petión, en Puerto Príncipe, preparando la expedición de los callos. Vamos a conmemorar los 200 años de la expedición de los callos en el mes de marzo. Y ahora está una hija de Simón Bolívar, nuestra canciller, Delsi Rodríguez, en Haití. Y también está nuestra ministra, Luisana Melo, ministra de Salud. Viajó hoy, porque mañana a primera hora, a las 9 de la mañana, en Montevideo, capital de nuestra hermana República Oriental del Uruguay. Un saludo al presidente Tabárez, gran artiguista, gran seguidor del legado del libertador José Gervasio Artigas. Se va a dar en Montevideo, mañana, una reunión para atender el tema del SICA, que ya estamos atendiendo nosotros, en las próximas horas, con la coordinación que vamos a hacer con toda América Latina y el Caribe, en una reunión de emergencia de ministros de Salud, vamos a anunciar un plan latinoamericano caribeño, que aquí en Venezuela le vamos a dar todo el impulso de prevención contra el SICA y de tratamiento de este tema que ha sorprendido a la humanidad y que hoy por hoy tiene preocupados a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana de la Salud. Así que tenemos tres compañeros desplegados por el mundo, uno defendiendo el petróleo, el otro defendiendo la paz en Haití, y la otra compañera defendiendo la salud e integrando a América Latina y el Caribe, como lo aprobamos en la comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribeños, se la... 17 años se cumplen hoy que el pueblo entró por primera vez en dos siglos a este Palacio Presidencial. Dos siglos pasaron desde la traición en contra del proyecto de Bolívar para que entrara un hijo auténtico del pueblo y de las glorias de los libertadores de Simón Bolívar, nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. 16 años, 17 añitos, está cumpliendo la revolución en el poder político. y cuántas cosas esta niña, esta niña que está aquí, este año cumple 17 años, producto del proceso más hermoso, del impecable proceso popular constituyente del 99, aquí está la niña, y cuántos logros, cuántos logros, cuántos avances en materia educativa, en materia de soberanía política, de democracia verdadera, cuántos avances en materia cultural, social, de lucha y de superación de la pobreza, de la miseria, de la pobreza crítica, cuántos avances en el campo latinoamericano y caribeño, 17 años después América Latina es otra, el Caribe es otro, el mundo es otro 17 años después, ya no hay mundo unipolar, ni lo habrá más nunca, y Venezuela tiene una palabra, una voz, una imagen de respeto, de simpatía y admiración en el mundo, 17 años después, hoy nuestro país es otro, con las fortalezas que nos permiten enfrentar las tormentas que estamos enfrentando y que enfrenta el mundo, pero nosotros la estamos enfrentando a nuestra manera, a la venezolana, con un plan social, con protección del pueblo, con protección del empleo, con garantía de la educación pública gratuita y de calidad para todos y todas, etcétera, etcétera, 17 años, queridos camaradas, compañeros, que el pueblo entró y aquí estamos, y el pueblo llegó a Miraflores para quedarse por siempre, porque esta revolución con 17 años ahora es que tiene camino por andar, como dice el poema y la canción, 17 años para continuar ahora con la madurez, la experiencia, la capacidad, aquí estamos en el salón Néstor Kirchner, siempre que venimos a este salón recordamos tantas luchas que hemos dado y aquí estamos orgullosos de la historia de América, la nueva historia, este salón lo diseñó como homenaje a ese gigante de América, Néstor Kirchner, nuestro comandante Hugo Chávez, y lo inauguraron, lo estrenaron el 2 de diciembre del 2011, fecha en que se fundó la CELAT, en horas tempranas aquí estuvieron la querida compañera, el líder y expresidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner y nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí está el retrato de Néstor Kirchner y seguirá estando aquí orgulloso porque es un gran suramericano, gran líder de la nueva época, líder de dignidad, de honestidad, y aquí junto a nuestro comandante Chávez. Ese cuadro que ustedes ven allá donde aparecen Néstor Kirchner y Hugo Chávez, los dos fundadores de la nueva América, junto a Lula, ese cuadro lo hizo y soy testigo el propio comandante Chávez tomándolo de una foto. Si quieres abres un poquito la toma, ¿verdad? Para que puedas ver la firma. Ahí tenemos precisamente y uno ve 17 años después cuántas cosas se han hecho, cuántas cosas están por hacer todavía, ¿verdad? y cómo se juntaron los caminos de los pueblos de José de San Martín, de José Gervasio Artiga, de José Martí, de Francisco Morazán, de Bernardo Higgin, de Tupac Amaro, de Tupac Catarí, cómo se juntaron los caminos del pueblo de Augusto César Sandino, de Fidel, los caminos, enfrentando dificultades y no sé cuántas cosas hemos enfrentado, conspiraciones, golpes de Estado, 17 años heroicos, se puede decir 17 años magníficos de lucha. Solamente si pasamos la mirada por todo lo que ha hecho nuestro pueblo, la jornada heroica para parir esta constitución de paz, de patria, de independencia, de vida, luego cómo la defendió el propio pueblo, aquel golpe de Estado y toda aquella andanada de conspiraciones entre el 2001, 2002, 2003, 2004, la oligarquía nunca respetó resultados electorales ni mayorías ni minorías, nada, la oligarquía envalentonada arremetió contra el Estado democrático que estaban haciendo y Herodes pretendió apuñalear a esta niña cuando la niña apenas tenía dos años y un poquito más, dos años y unos meses y la niña tuvo tanta fuerza que le quitó el cuchillo a Herodes, le metió una llave y lo batucuyó contra el piso, esta niña que está aquí con la fuerza de la unión cívico-militar y luego cuántas cosas, 2004, 15 de agosto, primer referéndum que pretendió ser revocatorio en el mundo, en el mundo, en la historia política del mundo entero de este planeta, el primer referéndum revocatorio convocado por el pueblo soberano para revocar el mandato de un presidente de la república se hizo en Venezuela y fue un referéndum ratificatorio como lo llamara el comandante Chávez revolcatorio y luego las misiones el nacimiento de las misiones y la épica del 2005 hermosa cuando se declaró a Venezuela territorio libre de analfabetismo y la misión barrio adentro y luego el nacimiento de la gran misión vivienda Venezuela y toda la continuidad de este camino, 17 años de batallas magníficas batallas magníficas victorias 17 años de aprendizaje y creo así lo sentimos nosotros y se lo decimos a todo nuestra patria no sé si tenemos algún tipo de tomas a las afueras del palacio de Miraflores por la puerta dorada se encuentran unos visitantes muy especiales que además de visitantes creo que son el mayor logro de la revolución si ustedes me preguntan ¿cuál es el mayor logro de la revolución? es haber forjado y haber formado una generación de oro que es la juventud de Venezuela es el mayor logro es la generación más educada culta amorosa activa y revolucionaria que haya habido en Venezuela en 500 años de lucha ahí está la juventud en las puertas del palacio presidencial de Miraflores y es con ellas que vamos este consejo de ministros que hemos hecho hoy trabajando conmemorando 17 años como debe ser de manera chavista lo hemos conmemorado trabajando todo el día entregados a la causa de la revolución bolivariana popular y socialista bueno no hay otra forma mejor de celebrar recordar conmemorar y sobre todo ratificar compromisos de esta niña de 17 años de esta joven que se ha levantado que es la revolución bolivariana que conmemorarlo con la juventud juramentándonos otra vez asumiendo nuevos compromisos y tomando la mano para afrontar las dificultades políticas para retomar y tomar con espíritu nuevo la construcción de un nuevo sistema educativo que verdaderamente forje la juventud del siglo XXI para la construcción de un sistema de cultura de deporte de un sistema social de protección a toda nuestra juventud de aquí en adelante y por siempre saben ustedes que en el transcurso de estos años son 17 años en Venezuela ha surgido una nueva realidad tenemos una juventud que es mayoría en este país y a ellas y a ellos hombres y mujeres de hoy jóvenes nosotros debemos dedicarle como le he dicho al consejo de ministros todo nuestro esfuerzo toda nuestra energía todo el esfuerzo si fuimos capaces con los sueños y la energía más potente que pueda tener un ser humano entrar a este palacio de Miraflores hace 17 años y cambiarlo todo construir los caminos de una patria hermosa buena y bonita que no somos capaces hoy de hacer 17 años después y si fuimos capaces de surgir de las cenizas como sobrevivientes de una época de masacre de saqueo que fue la década de los 90 de saqueo neoliberal y levantarnos con una sonrisa el tiempo y ir con nuestro comandante Chávez por todos los caminos de una lucha dura y forjar victoria tras victoria tenemos que ser capaces ministros ministras compatriotas que me escuchan tenemos que ser capaces de dedicarle toda nuestra vida para que esta patria se consolide para esa juventud para ver consolidarse la patria joven socialista libre popular democrática y profundamente humana así que los invito compañeros compañeras que nos escuchan a que vayamos de este salón Néstor Kirchner Néstor Kirchner gigante de América de este consejo de ministros ya concluido nos vayamos al encuentro de la juventud a este acto hermoso de recuerdos de esperanzas y sobre todo es el acto que ratifica que 17 años es apenas el inicio de un largo camino para la construcción de la Venezuela que soñaron varias generaciones bueno acompáñenos pues hasta la victoria siempre vamos para el otro acto gracias en parte entonces de la palabra del presidente de la república Nicolás Maduro en el marco de este consejo de ministros donde ha hecho un balance muy importante en torno a los logros los avances que ha tenido la revolución bolivariana en estos 17 años de avance como lo ha calificado y que justamente uno de esos elementos que ha jugado un papel fundamental es la juventud bien